Aplausos Siéntense por favor amados Su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Quejila Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet www.gozoypaz.mx www.gozoyphc.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puedes bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Todo el material es gratis Y el canal Shalom132 De YouTube Tiene varios videos Con los últimos temas también en inglés Todo el material es gratis Nosotros no pedimos dinero Por un solo audio Ni por un solo video Joshua Mashiach dijo Que todo lo que recibimos de gracia Lo demos así, de gracia La salvación no se vende La enseñanza debe costar En este caso nosotros lo único que pedimos Al menos voy a hablar personalmente Yo pido solamente un esfuerzo De cada uno para estudiar Mientras más audios se escuchen de la página Más se aprende Ahora Copie los audios Copie los videos Copie los apuntes Porque el tiempo es muy corto Estamos viendo En los Shabbatot pasados Sobre la confianza Hace ocho días No tocamos el tema Porque estuvimos en Yom Kippur Pero el día de hoy Retomaré la enseñanza Sobre la confianza Si ustedes recuerdan Hace quince días Hablábamos Del libro de Job Y ahí está mencionando En la palabra De seis tribulaciones Te librará Está hablando de Yahweh Y aún la séptima No te tocará Y en aquella ocasión Vimos claramente Con la Tanaj Que está hablando De hambre De guerras De pleitos De ladrones De precios altos De bestias Y de piedras ¿Quién recuerda eso? Ahora Está en la página Y en video En el canal Shalom 132 De YouTube Ahora Es muy importante Que ustedes estudien Porque todo lo que está Empezando en el mundo No son más que cosquillas Es algo pequeño A comparación Con lo que viene Ahora Vamos por favor Amados a Him A abrir nuestra Tanaj En el Salmo 37 Y en el verso 17 Verso 17 Ayer leía yo Una información Que nos trajeron De Estados Unidos Sobre el chip Esta información La tengo aquí En la oficina Ahora Y ciertamente No hay ninguna duda De que todo es El sistema global El gobierno mundial Que está tratando ya De tener controlado todo No hay ninguna duda Miren La mayoría de la gente Está pensando En no perder dinero En tener asegurada su vida Por si se enferma Por si choca su auto Y yo leía claramente Ahí En las indicaciones De lo del chip El meter miedo A la gente Poner temor A la gente Para que Tenga el seguro Fíjense muy bien Por donde va la cosa Amados Hasatán Yashua HaMashiach Le reprenda Yashua HaMashiach Rebuke him Siempre Ha atemorizado Entonces Como la gente No tiene fe En Elohim Yahweh Como tú Y como yo Ellos van a poner Su confianza En un seguro En el gobierno En un chip Y ahí perderán Toda oportunidad De salvación Pongan mucha atención Pongan mucha atención La idea entonces De toda la información Que yo leí es Si es que no estás asegurado Puedes hacerlo Si tus hijos No están asegurados Puedes hacerlo Y da una serie De cifras En dólares Por la cual La persona Puede ser compensada Por si se enferma Por si sufren Algún accidente Etcétera Ahora Todo eso Es un engaño Por favor Amados Ahim Pongan mucha atención El encantamiento Ya está Y mucha gente Va a caer En ese engaño Es más Ya está cayéndole En el engaño Tengo información También Que en enero Del 2014 Romano El gobierno En Estados Unidos Ya no lo va a poner Como una opción Sino van a ir presionando Al pueblo A la gente Para que se ponga El chip Pero tú y yo Tenemos confianza En Elohim Este tema Se llama Confianza en Elohim Vamos por favor A ver Salmo 37 Salmo 37 Verso 17 Verso 17 Y ve Anotando estas citas Salmo 37 Verso 17 Verso 17 Dice así Porque los brazos De los impíos Serán quebrados Mas el que sostiene A los justos Es Yahweh Ah Verso 17 Ahora todos A una sola voz Acá y allá Amén Ahora Por favor Anoten en sus apuntes Él sostiene A los justos Él sostiene A los justos No va a pasar Nada Para los justos Aquí está Ahora ¿Quién es un justo? A veces hemos platicado Que la Tanaj Pareciera Como si se contradijera Pero no es así Ya he dado varias explicaciones Sobre ello Porque dice la Tanaj No hay justo Ni a un uno Ni hay nadie Que haga lo bueno Pero hay que entender De quien está hablando La Tanaj Está hablando De los impíos De los que se extraviaron De los que no guardan Torah Porque en el Salmo 37 Verso 25 Ahí mismo Vamos a leer Hoy en fui Y envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Aj A ver todos A una sola voz Amados a Him Amen Ahora En la Tanaj Dice también Que la oración Del justo Puede mucho Y perdón Que repita tantas veces Mucho perdón Hay un audio En la página Que le titulé Veinte características Del salvo Y una de las características Que más pesa Es más importante Es esta Que es justo Es justo el salvo Entonces Guarda Torah Guarda Shabbat Está presente en las fiestas Eso es muy importante Da testimonio Paga a tiempo Sus deudas Paga A sus trabajadores A tiempo Es justo en todo Es justo en todo Eso es muy importante Porque Yahshua Mashiach Ya viene Ahora Al que codicia Dinero No le va a servir Su dinero Va a ser echada A las calles Recuerda El oro y la plata Son de Yahweh Vamos por favor A abrir la Tanaj En Ezequiel 7 Verso 19 Ezequiel 7 Verso 19 Verso 19 Lo tienen Arrojarán su plata En las calles Y su oro Será desechado Ni su plata Ni su oro Podrá libraros En el día Del furor De Yahweh No saciarán Su alma Ni llerarán Sus entrañas Porque ha sido Tropiezo Para su maldad Ahora Pongan atención Por favor Muy importante Lo que voy a decir Porque está en la Tanaj Leímos en Job En el capítulo 5 No vamos para allá En Job 5 Habla de hambre Apocalipsis Habla de hambre Esa es la tribulación Entonces La idea es esta Alguien que codicia dinero Su plata no le servirá Será echada a la calle Y no tendrá Para comer Aquí está Que no va a saciar Ni su alma Ni llenará Su estómago No tendrá Para pan Pero los que buscamos A Yahweh Tendremos pan Eso dice la Tanaj Lo acabamos de leer En el Salmo 37 Verso 25 Joven fui Y envejecido Dijo el Rey David Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendiga está Bueno muchos se toman De este verso Y dicen No me faltará nada Pero alto Alto ¿Eres justo? ¿Eres justo? ¿Eres justo? ¿Eres justo? ¿Eres justo? ¿Soy justo? Mucho cuidado No sea que nos estemos Engañando Y estemos leyendo La Tanaj Pero siendo injustos Ahora Elohim Salvará En el hambre Aquí está Que los ricos No van a tener Que comer El pueblo de Israel Salió de Mitzrayim De Egipto Ahora Ellos salieron Con plata Pero lo utilizaron Para el mal Con el becerro de oro Claro que no todos Pero el maná Y ese es un tema especial Que voy a hablar después Bajaba de los cielos Y no les costaba Nada No les costaba Nada Más que recogerlo Y comerlo Así alimentará Yahweh A su pueblo En la tribulación Por favor Estudien mucha Torah Hay mucho material En la página Ayer un bonito matrimonio Que nos visita hoy De España Me decía el Aj Roy Yo llego cansado De mi trabajo Y mi esposa También está cansada Pero le digo No nos vamos a dormir Hasta no haber Escuchado un audio El eterno Va a honrar Esta bella pareja De hermanos Porque están haciendo Un esfuerzo Por estudiar Y en el mesianismo Encontramos de todo Lógico Son falsos mesiánicos Y no quieren hacer Ningún esfuerzo Para estudiar cualquier cosa Hay que hacer esfuerzo Para estudiar medicina Tuve que hacer esfuerzo No era fácil Acostarse a las dos de la mañana Y levantarse a las cuatro de la mañana Durmiendo dos horas Pero el eterno premia después El eterno es bueno El premia el esfuerzo Vamos a Job Vamos allá al libro de Job Capítulo 5 Y verso 20 Recuerda la administración De hace 15 días Job 5 20 Bueno voy a leer Desde el 19 En seis tribulaciones Te librará Y en la séptima No te tocará el mal Ahora en el verso 20 Subrayaron hambre Subrayaron guerra En el verso 21 Subrayaron lengua En ese mismo verso Subrayaron destrucción En el verso 22 Les dije que se refiere A precios altos Y en el verso 23 Las piedras No van a impedir Que haya fruto Que haya fruto Ahora Hasatán Pone muchas piedras Muchos problemas Ahora que tenemos Muchos amados hermanos Visitantes Me han dicho Roe Me costó mucho trabajo Venir a la fiesta Tuve muchos obstáculos Muchos problemas Pero aquí estoy Muchos pasaron Cosas fuertes Pero aquí están El espero Les va a premiar Por ello Les va a honrar Su fe Tú estás acá Tienes que venir A la Kehila Ellos vienen De miles De miles De miles De kilómetros Contemos Cuántos kilómetros Habla que a España A Venezuela A Costa Rica A Panamá Entonces Estados Unidos La idea es Poner esfuerzo Pero aquí están Los hermanos Y se están gozando Aleluya El eterno Les va a premiar A cada uno Ahora Bendito Yahweh Lo que voy a decir No es queja Los hermanos De la congregación Local De Tehuacán Todos estamos Trabajando rápido El que traduce El hermano Que traduce El que transmite La hermana Que proyecta La Jalel Los hermanos Del pan y el vino Los hermanos De Jalel Los hermanos Que arreglan aquí Las maestras Los maestros El pastor Todos estamos Trabajando fuerte Tenemos una responsabilidad Muy grande De que las cosas Salgan bien Saben La quejera local Y repito No es queja Al contrario Es un privilegio Servir a Yahweh Y servir a nuestros Hermanos visitantes Ellos se tienen Que sentir Acogidos Con mucho amor Entonces Nosotros En esta fiesta Descansamos En el alma Pero estamos Trabajando rápido Para que los servicios Para Yahweh Nuestro lojín Salgan bien Todo tiene que estar En orden Y todo tiene que estar Puntual Todo tiene que estar En su lugar Ningún cable Suelto Todo tiene que estar En su lugar Entonces Muchos hermanos De la quejera local Me han dicho Roy Roy Me duele acá Colitis nerviosa Ven Voy a orar por ti Hoy oré Por varias hermanas Por otros hermanos Pero no nos quejamos Simplemente es un comentario Ahora Este mensaje Es para la quejera local Amados hermanos Amadas Ajayot Hermanas De la quejera local Van a ser muy bendecidos Van a ser muy bendecidos Por todo lo que están haciendo Para que la Torah salga Para atender a los hijitos De nuestros hermanos visitantes Para atender a los hermanos visitantes Cada uno Recibirá su paga En lo bueno Lógico Tendrá Gran premio Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Nosotros no lo hacemos por eso Es que de veras amamos a Yahweh Y saben que Amamos a los hermanos De la quejera mundial Y exaltamos al eterno Por ello Aleluya Bendito es Yahweh Hay un hermano No menciono su nombre Él Cuando iba a cumplir su ministerio Se ponía tan nervioso Y miren que nunca lo he regañado No porque hace bien las cosas Pero él empezaba con una alergia Alrededor de los labios Alrededor de los ojos Alrededor de la nariz Parecía que traía una máscara No me estoy burlando Pero yo me le quedaba mirando Y me daba ternura Porque se estaba preocupando Porque todo saliera bien Él tendrá gran bendición Él tendrá mucha bendición Bendito es Yahshua Mashiach Ahora volviendo al tema El que tiene dinero Y lo invierte En el Malhut HaShamaim Ese es dichoso Es muy bendecido Pueden anotarlo El Eterno ha permitido Que haya ricos y pobres Yashua Mashiach dijo A los pobres los tendréis Siempre Ahora Algunos estudiamos una profesión Otros pueden tener un negocio Y por qué no decirlo Tenemos mejor posición económica Pero esto no es para nuestro orgullo Pero Yo he aprendido esto El dinero que el Eterno me da Con mi trabajo honrado Lo invierto en el Reino de los Cielos Es que quiero hablar esto Para que muchos Aprendan más Sobre lo que dice la Tanaj Recuerda Esto no es una secta de la prosperidad Somos Mashiachim Guardamos la Torah El que tiene dinero Y lo invierte en el Reino de los Cielos Ese es muy dichoso Ahora ¿Por qué somos bendecidos? Número uno Agradamos al Abacadosh Número dos Como no sufrimos De avaricia No tenemos avaricia Entonces no sufrimos Porque el que es avariento sufre Yo lo veo con muchos pacientes Ahora Tiene gran alegría Porque ayuda al necesitado Hay más alegría En dar Que en recibir Siempre va a ser así Siempre va a ser así Entonces Esto es para los que tienen una profesión Un negocio Hay que invertir en el Reino Hay que ayudar a los pobres Si alguien no tiene para una cena De Shabbat Dale Dale dinero Para que el cena Viene en Shabbat Y él va a ser bendecido Pero tú vas a ser bendecido Háganlo ¿Recuerdas lo de la jarra de agua? Yo dije esto El Eterno me llena la jarra de agua Y yo Vierto 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 Es decir Le comparto a mis hermanos Y el Eterno Rápido vuelve a llenar la jarra Si yo tuviera la jarra llena Y no comparto Una pregunta ¿Cómo la va a volver a llenar el Eterno? ¿Está llena? Hay que compartir Rápido Compartir Ahora Esto que voy a decir Es una clave muy importante Para tener bendecido el hogar La gente busca velas De aromaterapia Busca inciensos Busca muletos Busca talismanes Busca muchas cosas Hay un audio que titule En forma de pregunta ¿En quién tienes puesta tu fe? Pero nosotros tenemos puesta la fe en Yahweh Ahora Generalmente tú no vas a ver un judío pobre Recuerda No es una secta de la prosperidad Se acuerdan que yo le dije Que yo bendigo a mi Moré Antes de las fiestas Yo ofrendé para la Yonterúa Para Yom Kippur Y para la fiesta de Sukkot Es mi obligación Lo anuncio porque el Roy tiene que poner ejemplo Pero algo que hice primero Es tomar un dinero Y enviárselo a mi Moré Ahora vamos a una cita Que no la tengo anotada acá Pero que el Eterno quiere que yo te la comparta Ezequiel 44 Por favor Por favor No vayan a malinterpretar Que yo les estoy pidiendo dinero No Si quieres a mi déjame aparte Pero el que bendice A alguien que enseña Torah Es muy bendecido Lo vas a ver Los Juanín Y los Levitas Administraban en el Mishkan Sus hogares estaban bendecidos Porque las primicias las llevaban a los Juanín Y tú dirás ahora No hay Juanín No hay Beid Hamidash Ya ministré que Abraham Dio los diezmos A Melquisedec Que era Shem El hijo de Noaj Noa's son Ezequiel 44 Verso 30 Y las primicias de todos los primeros frutos De todo y toda ofrenda De todo lo que se presente De todas vuestras ofrendas Será de los Juanín Así mismo daréis al Coen Las primicias de todas vuestras masas Para que repose la bendición En vuestras casas Aj Verso 30 The best of all the first fruits And of all your special gifts Will belong to the priests You are to give them The first portion of your ground meal So that a blessing may rest On your household Now Encontramos claramente Y subrayalo Es bendecido el hogar Mi hogar es muy bendecido Gracias al Eterno Y uno de los mandamientos Que cumplo es este Es este Este mandamiento lo cumplo Yo no puedo dejar sin bendecir Aquel que me enseña Tengo que bendecir Pero vuelvo a repetir No se vaya a mal Y repetir que le estoy pidiendo dinero No, 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 no A mí déjame aparte A mí déjame aparte Pero este es un mandamiento Esto es una realidad Te remite a números Para mi Que ya estudiamos Pero la gente no entiende eso Porque la gente es goyim Inclusive muchos Que se dicen mesiánicos Ahora Repito El que tiene dinero Invierta en el reino de los cielos Y ayuda a los pobres En pocas palabras Los que hacemos esto No estamos esclavizados al dinero Yo no estoy esclavizado a un billete El billete me tiene que servir a mí Para invertir en más discos En internet En llamadas por teléfono ¿Sabes? A veces tomo el teléfono Y llamo a Japón Baruch Hashem Australia Estados Unidos Alaska China La Patagonia Argentina Argentina Las Islas Canarias Españolas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da gusto que me hable Y tú dirás Bueno ¿Por qué a mí no me habla? Es que ya son millones Para gloria de Yahweh Para gloria de Yahweh ¿En qué estoy invirtiendo el dinero? En el reino En el reino de los cielos En anunciar la Torah por teléfono Ahora Nuestra confianza Vimos el día de ayer Está en Yahweh La confianza está en Yahweh No está en el dinero Vamos por favor al Salmo 1 Para recordar Salmo 1 Recuerden el tema es Confianza Betuaj en hebreo Betuaj en hebreo Salmo 1 Ahora Bendito es el Abacadus Él conoce el camino de los justos Dice el verso 2 Sino que en la Torah de Yahweh Está su delicia Y en su Torah medita de día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará 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 Todo Todo Abrimos la boca Bendecimos a alguien Y es hecho Hay más milagros afuera que acá Ya lo he explicado por qué Dijo Yahshua Mashiach Que un profeta carece de prestigio En su propia casa Nuestra confianza no está en el dinero Está en Yahweh ¿Qué caracteriza a alguien Que confía en Yahweh? Número 1 Tiene shalom Tiene paz Tiene calma Su confianza Está en Elohim No envidiamos a nadie No envidiamos a nadie Yo no envidio a nadie Ni en sabiduría Ni en dinero Ni en un coche Ni en una casa Tenemos paz Tengo paz No envidio a nadie No deseo lo del otro Porque eso está en los diez mandamientos Ahora Respecto a la confianza Voy a poner un ejemplo Pongan mucha atención por favor Un hombre Viajó a trabajar lejos Y él se encontró En un lugar Donde había mucha idolatría Este hombre viajó para trabajar Pero encontró que había mucha idolatría El hombre este Encontró a otro hombre Y le dijo Oye Quiero hablar contigo ¿Por qué son tan ciegos? ¿Cómo pueden adorar ídolos? ¿Por qué adoran ídolos? Y el idólatra Le preguntó ¿A quién adoras tú? ¿A quién adoras tú? Y este personaje Le dijo Yo adoro al Todopoderoso Al que sustenta Y al proveedor de todo El idólatra se le quedó mirando Y le dijo No Estás equivocado Tus palabras Contradicen tus acciones Si lo que tú dices Fuera cierto El Todopoderoso que hablas Te hubiera dado Un trabajo En tu propio lugar No tendrías que venir hasta acá Te hubiera dado un trabajo En tu propia ciudad Esa es una lección muy grande Y muy fuerte Ahora una pregunta ¿Cuál es el mejor trabajo? ¿Cuál es el mejor trabajo? ¿Cuál es el mejor trabajo? Algunos dirán El que El que da más dinero El que Si trabaja poco Gana más dinero No Eso no es así No El mejor trabajo Anótenlo Es aquel que deja Buen sustento Y más tiempo Para dedicarse a Elohim Y a la familia Entonces si Si puedes decir Que confías en el Todopoderoso En el Sustentador El trabajo Mejor Es aquel que deja buen sustento El abacados quiere que comamos bien Lo mismo para tus hijos Pero el mejor trabajo Es el que deja más tiempo Para dedicarse a Elohim Y a la familia Sabes A veces pienso Hoy en la mañana Estuve trabajando En el consultorio Y llegó una señora Que hace muchos años Había sido paciente mía Y me dijo Doctor Que bueno que lo encuentro Estoy viendo otro doctor Que viene de fuera Viene de otra ciudad Para ser explícito De la ciudad de Puebla Pero no pudo venir el doctor Y me acordé Que usted fue mi médico Hace tiempo Por favor atiéndame Y yo le dije Pase usted La voy a atender Y me recordé Y me recordé Este tema ¿Por qué el médico Tiene que viajar A otra ciudad Para tener pacientes Eso está mal ¿Por qué tiene que viajar Tantos kilómetros Para tener pacientes Cuando me recibí de médico Hago una aclaración No voy a trasladar De Shabbat Porque vamos a hablar De cosas bien prácticas Ya lo ministré Que yo puse mi consultorio Lógico Yo era muy joven Y había un médico viejo acá Otro allá Otro acá Otro acá Y algunos compañeros Me dijeron Estás loco Doctor Palacios ¿Cómo vas a competir Con ellos? Que tienen mucho tiempo Pero yo ya tenía Mucha fe en el Olimpí Que él me iba a bendecir Y el primer día Vi cuatro consultas Y nadie me conocía ¿Quién los mandó? Yahweh Yahweh Ahora ¿Cuál es el mejor trabajo? ¿Cuál es el mejor trabajo? Buen sustento Para aquel que deja tiempo Para el Olimpí Y para la familia Entonces yo voy Consulto temprano Rápido, rápido, rápido No rápido en cuanto Mala atención No, no Rápido Acabo mi trabajo Cierro el consultorio Y me dedico a la palabra Y no me quedo sin comer Ahora ¿Cuál será el mejor trabajo? Pongan atención Y anótenlo Aquel trabajo Que evita Enojos O sea, enojarse Muchos comerciantes Se enojan y dicen Invertí en esa mercancía Y no se vende O no puedo cobrar las deudas O sea, lo que le deben Y todo el tiempo Están enojados 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 Eso no es un buen trabajo Eso es tener Mal en el hígado O sea, enfermedad en el hígado Entonces Eso causa estrés Muchos nervios ahí La persona no va a tener paz Ya dijimos que tiene que haber paz Tiene que haber calma Tiene que haber serenidad Pero la gente sufre Porque es avarienta Ahora Algunos pacientes sacaron cita Algunos no llegaron Pero llegaron más De los que no sacaron cita Y yo salí feliz Toda la va a vaca dos Por el trabajo que me das Y aquí estoy Ahora tú dirás Bueno, usted ¿Por qué es doctor? No, no busques pretextos Tú sales Porque no tuviste fe Para tener trabajo acá Porque dejas a tu familia Ocho días Llegas cansado El jueves Tal vez un baño Tal vez un baño Al otro día Shabbat Acaba el Shabbat Shabbat ends Goodbye Me voy A los ocho días Otra vez ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué tipo de vida es esa? Eso no es vida Eso no es vida Haz unas tortas de jamón de pavo O algunos bocadillos kosher Pídele al eterno bendición Ve al ayuntamiento a pedir permiso Salte a la calle Y en dos horas acabas el trabajo Y el resto del día La pasas orando Con tu familia Besa a tu esposa Que no la besas Besa a tus hijos Estás con tus hijos Y a cierta hora de la tarde A comprar Fue el Shabbat Para más tortas Más bocadillos Para el otro día Lo que te falta es fe ¿Por qué tienes que salir? ¿No será que un idólatra Te va a llamar la atención allá? ¿Y tú llegas Con un CD Mira yo creo en el que provee todo El idólatra te va a decir Ah, ¿cómo? ¿Por qué estás acá? No te creo Tus acciones No van de acuerdo a lo que dices Y te va a responder como el ejemplo Si tú creyeras en el Todopoderoso Y en el Sustentador de la vida Te hubiera dado un trabajo Allá en tu ciudad Cerca de tu familia Si quieres Escúpelo O bótalo Pero yo te aconsejaría Que lo tomaras en cuenta Aleluya Encuentras a tu esposa De mal humor Y eso que es Kadosh Ten Ya trabajé Vengo muy cansado Oye ¿Ni siquiera vamos a tener intimidad? No Estoy muy cansado Viene Shabbat No hay relación No somos ortodoxos El Shabbat es para el Eterno Se acaba el Shabbat Shabbat es over Goodbye ¿Qué vida es esa? ¿Qué tipo de vida es eso? Eso no es vida ¿O es vida? No, Ivo ¿Es vida? ¿Es vida? Habla tú que sales a trabajar ¿Es vida? Entonces ponte Ponte las pilas Pero más bien Creen en el Eterno Y Él te proveerá Él te proveerá Porque un idólatra Te va a llamar la atención allá Un demonio se va a meter a un idólatra Bueno, ya los tiene Y te va a soltar eso ¿Crees que no? Hablamos la semana que entra O después de su cuento Y vas a ver cómo va a suceder Tremendo Es que es verdad Cada cosa que se ministra El Eterno pone a prueba de inmediato Da los resultados Porque Él es bueno Ahora Un buen trabajo Es entonces sentir felicidad En cualquier situación Que paseo Porque todo lo controla Nuestro Elohim Porque confiamos en el Elohim Ahora una pregunta ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Estamos hablando de confianza En el Elohim Bueno, si quieren anotar por números Uno La tranquilidad del alma En el Elohim Entonces tengo confianza La tranquilidad del alma En el Elohim Dos La confianza se da por amor Yo confío en Yahweh Por amor Tres Yo creo Afirmo Que Yahweh No me rechaza Y lo tengo bien firmes Porque Él es bueno No porque yo sea bueno Pero yo tengo que esforzarme Por guardar bien la Torah Ahora Número cuatro El Elohim es fuerte El Elohim es fuerte Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso Entonces Él va a proveer Porque Él es bueno Número cinco Porque Él nos conoce Él conoce a sus hijos ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Número que sigue Tengo tranquilidad Porque Él es mi protector Él es mi protector Entonces La confianza Es Por amor Y si yo tengo amor A Yahweh Y yo obedezco Toda su Torah Buscad primeramente El Reino de los Cielos Malchut Hashamayim Y todo se dará Por añadidura Todo lo va a añadir Ahora La confianza Yo recuerdo cuando era niño El Eterno me guardó De muchos peligros Muchos pueden contar Lo mismo Me guardó cuando era joven Ahora que soy adulto mayor Y si yo llego A más viejo O a viejo Él me va a guardar Yo no tengo ninguna duda De eso Porque Él es bueno Ahora Subrayen esta frase Todo Lo procura Elohim Todo esto que acabamos de ver Solo lo procura Elohim La gente va con los brujos Tiene talismanes Amuletos Etc Pero nunca van a tener tranquilidad Mi consultorio Siempre está lleno De gente así Oiga Le pesa esa cruz Si Esto siento que me protege Y por qué viene usted Todo apaleado No sé cómo se traduzca Por qué viene usted maltratado En muchas situaciones La gente confía más En un pedazo de metal Que en Yahweh Ahora Una pregunta ¿Yahweh tuvo compasión de Ninive? Ahora se pueden contestar Amal Zagim ¿Yahweh tuvo compasión de Ninive? Ahora Una pregunta Ninive ¿Era Israel? Entonces Si tuvo compasión de Ninive ¿Qué no será con sus hijos? Que guardan toda Dice la Tanakh Que no se duerme El que guarda A Israel ¡Aleluya! Bendito es Él Las palmas Son para Yahweh Bendito es Él ¡Aleluya! Bendito es Él Bendito es Él Él va a guardar A su pueblo Guardemos la santidad 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 Ahora Amados Yahshua Jamashia dijo ¿No valéis vosotros Más que esos pajaritos? ¿Qué hace Yahweh? Él abre su mano Dice la Tanakh Y llena de bendiciones Recuerda por tercera vez Esto no es una secta De la prosperidad No estoy quebrantando El Shabbat Yo estoy diciendo Cómo vamos a ser protegidos Ahora Una pregunta ¿Por qué confiar En Elohim? ¿Por qué confiar En Elohim? La respuesta es Porque Él tiene compasión De nosotros Y nos procura Él tiene compasión De nosotros Y nos procura Él abre su mano Recuerda Recuerda No se ha acortado Ha acortado La mano de Yahweh Para bendecir Bendito es Él Mira En el cristianismo La mayoría de los pastores Tiene dinero Para estrenar carro Para tener un jet Para viajar Trajes Finos Y sentirse Famosos Y aplaudidos No En el caso De nosotros Pedimos bendición Para invertirlo En el reino Y que más almas Conozcan Torah Aleluya Ahora Si traen Es un buen traje Tráelo en Shabbat Si tienes Una buena kippa O inclusive Con hilo de oro Tráelo a las fiestas Nadie te la va a robar Aleluya Él quiere que vengamos Como Como Él se merece Tienes varias lociones Unas X Otras X Pero tienes una loción Fina Póntela en Shabbat Póntela en Shabbat No te la pongas Para ir a vender Ahí Ponte otra loción Pero en Shabbat Lo mejor Estamos de gala Yo me pongo Los mejores Zip-Zip Zip-Zi-Ot En Shabbat En Shabbat Son los mejores Están bonitos Son los más grandotes Los más gruesesotes Aleluya Así vístete entonces La mujer Sumit Pajan Mejor En Shabbat Te vistes para el Rey Bendito es Él Recuerda por cuanta vez No es una secta De la prosperidad A ver ¿Qué hizo Elíasar O el siervo De Abraham Le dio muchos regalos A la que iba a ser esposa De Isaac ¿A quién se los dio? A Rebeca Entonces Eso no es pecado En el cristianismo Pentecostal No te pongas esto No te pongas el otro No te pongas acá No te pongas allá Eso No te arregles Y el varón Voltea en la calle Pone una cara de De tonto Y se queda viendo una mujer Arregladita Llega a su casa Y ve a su mujer Y no está arreglada Sus ojeras Sus cabellos todos Sale a la calle Y ve a una mujer Un secreto O un consejo Tu esposa Es la clave Para mantenerse En santidad Tu esposa Es clave Para mantenerse En santidad Oye por favor Yo no me voy a acercar Si alguien huele Como a obrero En ese momento Trabajando fuerte Nos procuremos Todo eso Aleluya Aquí está Yashua Hamashia dijo Cuando ayunes Lávate Y ungete Uh Los perfumes israelitas Huelen rico Tienen un fijador Muy bueno Duran mucho pues Ahora ¿Por qué confiar en el Elohim? Él nos procura Él nos procura Anoten esto por favor Les va a servir Cuando uno Se apiada De las personas Yahweh Se apiada de nosotros Cuando uno Se apiada De las personas Él se apiada De nosotros En los últimos meses He tenido la oportunidad De ayudar a mucha gente Empezando por los hermanos Esto no es para presunción Entonces Yahweh Nuestro Elohim Se ha apiadado de mí Me ha bendecido En todos los aspectos Entonces recuerda Lo de la jarra Compartir 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 Lo vas a hacer Ahora Una cosa No hay Nadie más Que conozca Lo que beneficia O daña La humanidad Yahweh Anótenlo por favor No hay nadie más Que conozca La humanidad En lo que le beneficia O le daña No hay nadie más Mucha gente Puede decir Te voy a dar un consejo Pero no sabe Torah El consejo Se lo va a dar Según su abuelo Por las tradiciones Religiosas No hay nadie más Nadie Que conozca Lo que beneficia Y daña A la humanidad Solamente Yahweh Entonces ¿Qué no hará Por sus hijos Que guardan Torah? ¿Qué no hará Por sus hijos Que guardan Torah? ¿Qué va a hacer Para sus hijos Que guardan Torah? ¿Por qué todo esto? Recuerda que el tema Es confianza Y ya empezaron Los juicios Entonces Nosotros Nos mantenemos En santidad Y le pedimos Que tenga Rahen Que los terremotos No toquen Nuestras casas Que no toquen Tu negocio Que no toquen Esta casa Y las casas De oración En el Salmo 32 No vamos para allá Leímos Y en la inundación De muchas aguas A ti no llegará Ya se comunicaron Dos hermanos Que están en la zona De desastre Con las lluvias Ahora Ellos ya dijeron esto Pasó el río Tiró esa casa Tiró otra casa Tiró otra casa Pero mi casa Sigue en pie Aleluya Bendito es Yashua Hamashiach Bendito es Él En la inundación De muchas aguas A ti no llegará Por favor Guardemos bien La Torah Creamos de al eterno Sus promesas Cumplamos bien Los mandamientos Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Bendito es Yashua Hamashiach Bendito es Él Si tan solo Comprendiéramos Que bueno es Él Pero acaso Somos buenos Nosotros Es decir Siquiera cumplimos Los mandamientos Ahora Anoten Elohim Es el más fuerte Entre los fuertes Hay potestades Demoníacas Fuertes Pero más fuerte Que Yahweh Nadie Elohim Es el más fuerte Entre los fuertes Por lo tanto Confiar en Él No voy a confiar En un pedazo En un pedazo De metal En un pastor Que no guarda La santidad No voy a confiar Más que en Yahweh Maldito el hombre Que confía en el hombre ¿Está en la Tanaj? Ahora Entendamos esto Y voy terminando Ningún asunto Anótalo Amado Ningún asunto Pequeño o grande Está oculto A los ojos de Yahweh Ningún asunto Ningún asunto Pequeño O grande Está oculto Para los ojos de Yahweh Ahora Siempre pensamos En nosotros O como nos sucede A nosotros Yahweh no se cansa Él no se fatiga Él no tiene que respirar Como nosotros Él es el Todopoderoso Pero de veras Guarda la santidad Repito Él no se cansa Lo ministré Hace mucho tiempo No creas que Él Dio los diez Mandamientos Y tuvo que ir jalando aire Dice que el shofar Iba en aumento Él no tiene que respirar Él no tiene que respirar Como nosotros Él es el Todopoderoso No confíes en alguien Que respira Confía en alguien Que es el Todopoderoso Él es el único Él no dijo así Honrarás a tu padre Y a tu madre No robarás Él no jala aire Él es el soplo mismo Él es el Oaxacodes Él es el Todopoderoso De a tu ají Israel Confía en Yahweh Israel ¡Aleluya! Él no respira Él no camina Él no camina Él no camina Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Ahora Pondré este ejemplo Pongan atención Es una pregunta Si tú tuvieras que escoger Entre dos amos Vuelvo a repetir Si tú tuvieras que escoger Entre dos amos Uno Inmensamente fuerte Muy fuerte Y el otro Limitado A quien escogerías No contestes ¿Quién escogerías? No contestes ¿Sabes? El mundo casi entero La mayoría de la gente Escoge Al amo Limitadísimo Que es Hazatán Nuestro amo Es ilimitado Él es Yahweh Él es Yahweh Él es Yahweh Él es el Elohim de Israel Bendito es Él Bendito es Él Pero la mayoría de la gente Confía en Hazatán Yashua HaMashiach Le reprenda Yashua HaMashiach Reprenda Aleluya Ahora Fuera de Shabbat Vas a preparar tus bocadillos Pero si vas a empezar Me da vergüenza ¿Qué van a decir de mí? Tú salte a trabajar No te vayas hasta allá Acá en la ciudad Acá está el sustento Yahweh Les puso las codornices Las codornices Siquiera Ellos nada más tenían que hacer así Era un esfuerzo también para ellos Pero no tenían que esforzar mucho Él ama a su pueblo El Elohim es el mismo Y no hay otro Elohim Esma Israel Adonai Elohein no Adonai Oye Israel Adonai uno es Ahora Mira Ya dije Hay dos amos Uno inmensamente Fuerte Poderoso El otro es limitado La gente es ridícula Va a los brujos A hechiceros pestilentes Que huelen mal Oiga No me podrá ayudar Es de risa Un pobre brujo ahí Que apesta a diablos Sabes los diablos apestan Son espíritus de mundos No me podrán ayudar ¿Puedo ayudarme? Sí como no Dólares Para acá Rápido Hay mucha gente Que ha gastado mucho dinero Están peor No mejoraron Ni en su salud Ni en su economía Los hijos están mal Ahora Tú dirás Yo no confío En los brujos No estarás confiando En tu persona En tus fuerzas En tu dinero No confiemos en eso Eso es importante Para invertirlo En el reino de los cielos Nosotros confiamos En Yahweh A esta congregación Han llegado Almas Que son valiosas A los ojos de Yahweh Algunos son Profesionistas Otros no Pero todos Confiamos en Yahweh Todos confiamos en Yahweh Otros tienen negocios Otros son Empleados Pero confiamos en Yahweh Confiamos en Yahweh Mira No hubo muchos Reyes de David Solamente hubo Un rey David Él tenía servidores Tenía servidoras Tenía cocineros Es así Tenía jinetes Tenía esto Tenía el otro Vamos Pero alguien Que se ha empleado ¿Por qué está El rey David arriba? Yo quiero el puesto Del rey David No me estoy refiriendo A mí No me estoy refiriendo No Me estoy refiriendo A esto Que algunos En esta tierra El eterno Los puso acá Y otros acá Y otros más abajo Pero lo importante Es que todos Confiemos en Yahweh ¡Aleluya! Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Yahshua Y con esto Termino ¡Aleluya! Es que si uno Lo vive Uno predica Con fuerza Porque hay testimonio Muchos hermanos Podrían predicar Acá Y podrían Decir lo que han confiado Y como el eterno Les ha respondido Porque les cuento No lo merecemos Pero Él es bueno Hemos leído Muchas veces En los Salmos Grandes son tus maravillas Oh Elohim Yahweh Grandes son tus maravillas Oh Elohim Yahweh A ver ahora Ustedes O men Pero dilo así Como poéticamente Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Oh Elohim Yahweh Grandes son tus maravillas Oh Elohim Yahweh Oh Elohim Yahweh ¿Se acuerdan que un día les dije Que los Salmos Hay que leerlos Sintiéndolos ¿Si se acuerdan? Porque si se lee Muy dichoso El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en sí No eso no sirve A ver Muy dichoso El varón Que no anduvo Bendito es Yahweh En consejo de malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en sí De escarnecedores Se ha sentado Entonces hay que sentirlo Grandes son tus maravillas Oh Elohim Yahweh Oh Elohim Yahweh A ver poéticamente O men Grandes son tus maravillas Oh Elohim Yahweh A los armados A gente de internet Aleluya Ahora todos 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 ¡Yahweh! ¡Aleluya! Bendito es Él Nadie como Él Poderoso de Israel Bendito es Él Ahora, cierra tu Tanakh Ciertamente Hemos aprendido muchas cosas hoy Pero vamos a pasar a la práctica En los próximos días Vamos a ver si realmente Se captó la lección Yo no estoy diciendo Que voy a agarrar a los hermanos Que salen a trabajar De la oreja No te vayas a trabajar Quédate acá en Tehuacán Depende de ellos Si siguen dejando a su familia ocho días Si ellos quieren seguir así Lo pueden hacer así Pero no es lo que marque la Torah No El día de mañana No habrá servicio en la mañana Pero van a pasar videos los hermanos Y a las cuatro de la tarde Prepárate Para una gran lección Que nos da Yahshua Hamashiach Sobre el samaritano Y tú dirás ¿Qué voy a aprender sobre el samaritano? No, es que no se le ha entendido Lo vamos a ver con ojos hebreos Aleluya Ahora vamos a ponernos de pie Amados preciosos Amados preciosos Amados preciosos Amados preciosos